Jennifer Hudson Recuerden este nombre porque después de ver esta película seguramente van a querer escuchar y ver más de ella Jennifer Hudson es ni más ni menos quien interpretó la biografía de la legendaria Aretha Franklin No sé si muchos sabrán y los más jóvenes por ahí no la conocen bien pero cuando la escuchen se van a dar cuenta la calidad de esta cantante El papel que le tocó obviamente interpretar a Jennifer Hudson era muy difícil muy difícil porque no solamente tenía que cantar parecido o casi igual a como cantaba Aretha Franklin que ya era mucho decir sino que además debía interpretar ser actriz y lo hizo perfecto lo hizo muy bien por eso que yo valoro tanto y realmente logró emocionarme hasta la médula y no fue Aretha Franklin fue Jennifer Hudson que yo creo que va a ser merecedora de algún premio por esta actuación La vida de Aretha Franklin fue una vida muy movida muy realmente una vida ella sufrió abusos desde muy chica incluso que este abuso la persiguió toda su vida además tuvo otros problemas en la relación con los hombres y con su padre bueno realmente a pesar de todo esto Aretha Franklin pudo sobrellevar este todos estos dramas y seguir con su con su carrera y con su objetivo de convertirse en una gran estrella mundial y lo logró por supuesto que lo logró esta película si después de todo lo que les dije realmente no van hasta la descripción del video y buscan el enlace que los va a llevar a la página donde va a haber más información sobre esta película y además va a estar el enlace para descargar la película gratuitamente bueno francamente entonces no sirvió para mucho todo toda mi mi emoción expresada en esta película que realmente son de las muy pocas que vi hasta ahora en mi vida que realmente recomiendo a todo el mundo todo el mundo porque si a ustedes les ocurre lo mismo que a mí bueno entonces me lo van a agradecer con una manito o suscribiendo lo sé y formar parte de la comunidad GSU Gente como uno espero que se diviertan y nada más por ahora nos veremos en un próximo video hasta pronto un próximo video Gracias por ver el video.